La primera cuestión, y la califico como aberrante, es que la Ley General de Servicio Profesional Docente califique la docencia como profesión de Estado. Yo pienso que profesionales del Estado, o sea, le he estado dando muchas vueltas al negocio, pero creo que profesionales del Estado son los militares. Y eso sí queda muy claro que hay una decisión vertical y tienen que obedecer una orden que se les da y no pueden cuestionar esa orden, sino tienen de alguna manera que seguir con la estructura vertical que tiene. O sea, a ninguna otra profesión en México se le ha calificado de profesional de Estado. Yo digo ni jueces, ni miembros de la Corte, ni miembros del Congreso, ni ningún otro profesionista se ha dicho, usted es un profesional de Estado. Pero, ¿para qué sirve el que la ley diga que somos profesionales del Estado? O sea, yo creo que sirve para que nos quiten derechos. Y esto es un poco ayer lo que hablaba bastante Arnaud. O sea, sirve para eliminar todos los derechos laborales. En el fondo, yo no sé si nos damos cuenta, pero sería la primera ocasión en que los docentes de instituciones públicas no tienen derecho a tener una estabilidad laboral. Cada cuatro años tendríamos o estamos en la condición de tener que refrendar esa estabilidad laboral a través de un examen, le llaman evaluación, y en caso de no aprobarla tendríamos dos ocasiones más para poder refrendar esta estabilidad laboral. O sea, pienso que a ningún profesionista en el país tampoco se le ha hecho esto. ¿Y el otro tema? Niega el carácter profesional de la docencia. O sea, niega que para ser docente se requiera poseer una serie de conocimientos y una serie de habilidades específicas que le permitan a uno presentarse frente al grupo. O sea, yo lo que coloqué alrededor de todo esto es una serie de, una poca literatura. Traté de colocar el primer libro de Freison sobre sociología de las profesiones, no, ese es el de Elliot sobre sociología de las profesiones, el de Freison sobre profesión médica, el debate de Dubar actual sobre sociología de las profesiones, un poco como para decir, por lo menos este tema, cuando en la ley apareció, y porque hoy también de alguna manera dicen, díganos en la ley que hay que cambiar, pues con toda claridad hay que decir, en la ley hay que eliminar esta expresión, es una profesión de Estado. El segundo tema es, el Estado mexicano, la propia Secretaría de Educación Pública, obviamente la Coordinación de Servicio Profesional Docente, el Instituto Nacional de Evaluación, no comprenden la complejidad que implica la profesión docente. O sea, en este país hay un desprecio histórico por la didáctica. Desde 1997 se pateó de las escuelas normales, y así lo digo, se pateó de las escuelas normales. Y expertos en didáctica en el país, yo creo que somos contados con los dedos de la mano y seguramente nos sobran. Se piensa que se puede tipificar la docencia frente a grupo. O sea, yo he estado empezando a entrevistar ahora a profesores que hicieron evaluación 2017, en términos del supuesto del INE, de que la evaluación 2017 iba a ser distinta a la evaluación 2015. Creo que nos dieron a tole con el dedo. Esto es, ya no hay policía, ya no hay tanto alboroto en el acto de la evaluación, pero las preguntas siguen siendo preguntas de un examen que no da cuenta del desempeño real. Por ejemplo, le piden al profesor que jerarquice actividades de aprendizaje. O sea, hay preguntas que dicen, de las siguientes actividades de aprendizaje que se presentan para enseñar tal tópico de ciencias, usted coloque en forma jerárquica cuál es la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Y yo digo, es un absurdo. Solo lo puede hacer alguien que nunca ha dado clase. Porque cuando uno ha dado clase sabe que hace una planeación, que piensa una estructura de actividades y que en el momento de estar en la interacción con los alumnos va readecuando y que a veces si uno le quiere crear un reto al grupo, puede iniciar con la última actividad. Y que son decisiones que se toman en la situación. Otro tipo de preguntas es ubicar elementos de perfil, parámetros e indicadores. Yo no daba crédito, pero yo le pregunté a la profesora, ¿te aprendiste el documento, perfil, parámetros e indicadores? Y me respondió, sí, me lo aprendí. Porque me preguntaron, estos dos indicadores, ¿a qué parte del documento, perfil, parámetros e indicadores corresponden? Yo me pregunto, ¿quién memoriza el documento, perfil, parámetros e indicadores es buen docente? Ya nada más por memorizar el documento voy a tener un buen desempeño. Y un tercer tipo de preguntas que puedo encontrar, aquellas que tratan de tipificar cómo responder ante un accidente escolar. O sea, un alumno se lastima un pie en el patio de recreo, ¿qué es lo primero que usted haría? Hablarle al director, hablar al servicio de salud, hablar a los padres de familia, cualquier otra cosa. O sea, todos, todos, siendo docentes y no siendo docentes, cuando tenemos hijos y tenemos un accidente, no actuamos en función de ninguna norma. La primer norma que nos obliga a actuar se llama sentido común. Esto es analizar de qué magnitud es el problema, qué tipo de problema es y entonces empezar a actuar en función de ese problema. O sea, lo que yo quiero decir es, no solamente el examen no da cuenta del desempeño docente, sino es un examen técnicamente, desde el punto de vista de las preguntas que contiene, pésimo. Es un examen que no acerca a la profesión docente y en ese sentido yo digo, cuando los docentes dicen es punitivo, yo digo sí es punitivo, porque no refleja en los quehaceres o los trabajos que tiene que realizar. La construcción del documento, perfil, parámetros e indicadores. Según la ley, lo elabora la SEP y el INE lo aprueba. Es un acto totalmente vertical, o sea, no hay más actores en este proceso. Nosotros presuponemos que las autoridades de la SEP o los técnicos de la SEP tienen mucha experiencia docente y por eso lo pueden hacer. No reconoce, y esta es una cosa que a mí me llama mucho la atención, este documento no reconoce en ningún momento etapas en la vida profesional docente. O sea, supone que un docente novato y un docente consolidado o un docente en etapa de salida pueden tener los mismos elementos y pueden responder de la misma forma. Y obviamente los docentes son los grandes ausentes en la discusión de este documento. Comparándolo, por ejemplo, con el modelo de estándares de desempeño de Australia, lo primero que salta a la vista es los años que en Australia tardaron en hacer los estándares de desempeño. Segundo, que ese documento sí reconoce etapas en la profesión docente. O sea, un docente Nobel puede tener determinados desempeños, pero no va a tener los desempeños de un docente experto. Y además es una tarea que hacen entre el ministerio y asociaciones de docente. Lo mismo aconteció con el documento chileno que se llama Buenas Prácticas de Enseñanza. O sea, este documento fue elaborado en conjunto entre ministerio y colegios en plural de profesores. O sea, me parece que sólo en México se ha hecho esta práctica de decir la autoridad educativa tiene la posibilidad de diseñar este modelo. Es un desprecio a la profesión docente y a los saberes docentes. O sea, la ley establece otra cosa que a mi punto de vista es muy grave. Cualquier egresado de educación superior que apruebe un examen, aunque la ley dice concurso de oposición, pero que apruebe un examen puede ser docente. No se diferencia educación preescolar y primaria de secundaria y bachillerato. Porque todos nosotros, yo pienso, cuando hicimos la secundaria o el bachillerato, nos tocó como profesor algún ingeniero, algún contador, algún abogado, algún sociólogo, etc. Lo único que yo sí quiero recordar es que en los años 70, a los profesionales que ingresaban a la escuela secundaria, se les pedía que hicieran un año de regularización pedagógica en las escuelas normales superiores. Esto es, se decía, está bien, usted como ingeniero sabe matemáticas, pero no sabe de pedagogía, no sabe de didáctica, no sabe de psicología, etc. Vaya a la normal superior y cubra en un año este conjunto de asignaturas. Eso fue desapareciendo con los años. Pero no reconocer esto, me parece que no se reconoce al mismo tiempo diferencias laborales. Y cuando hablo de diferencias laborales es, el profesor de preescolar y primaria tiene un grupo y por lo tanto tiene un nombramiento, podríamos decir, de casi tiempo completo o de medio tiempo, de tres cuartos de tiempo o de tiempo completo. Pero tiene un nombramiento con determinadas características. En cambio, el docente de secundaria y bachillerato solamente tiene nombramientos por asignatura. Y la asignatura, entonces, tú ganaste seis horas o cuatro horas o cinco horas de matemáticas o de química o de biología. Y eso es seguir manteniendo en el país una docencia en educación media y media superior pauperizada. ¿Qué quiero decir desde el punto de vista profesional pauperizada? Tengo que andar corriendo de una escuela a otra escuela para ir completando lo que yo necesito para poder vivir. No se reconoce la especificidad de saberes didácticos, psicopedagógicos y de ciencias educativas. Y no se reconoce la experiencia profesional. Me parece que este es otro grave error de la ley. Hoy podemos tener un flamante director de primaria o de secundaria que acreditó el examen, que pasó el examen, pero que nunca estuvo frente al grupo. Que no tiene ninguna experiencia de cómo se relaciona, cómo es la vida cotidiana de la escuela. Pero quedó como director porque el examen se lo permitió. Solo quiero recordar el caso argentino, porque a mí me parece muy sintomático. En Argentina, cuando se va a abrir una plaza para concurso de profesor de secundaria o de primaria, se abre la plaza para la escuela. Esto es, para la escuela Juan Gómez, que se encuentra en Coyoacán y que funciona en este turno. Y entonces se presentan proyectos. Los que aspiran a ser directores presentan proyectos de desarrollo para esa escuela. Y se integra un jurado entre ministerio, gremio docente y se me va el tercer actor. Se integra un jurado que interroga a los docentes y al interrogar a los docentes decide quién es el docente que ganó la postulación para ser director. Se es director para un proyecto escolar. No se es director porque se pasó un examen. Yo pienso que son todas las no experiencias que la ley sencillamente no quiso contemplar. Fortalecimiento de la formación inicial, yo lo coloqué como la gran promesa incumplida de este sexenio. En 2017, lo que hicieron fue aumentar las horas de inglés. Para 2018, en febrero de este año, sacaron un acuerdo que me llama mucho la atención, el acuerdo, porque el acuerdo que está en el Diario Oficial de la Federación, no coloqué su nombre completo, pero es acuerdo sobre normas de ingreso, promoción y otorgamiento de estímulos. ¿Qué palabra faltó? La palabra que falta es permanencia. Si ustedes se fijan, sería la primera vez que se regula los procesos de ingreso y de promoción en el trabajo profesional docente donde la palabra permanencia no existe. O sea, si ustedes toman cualquier reglamento universitario, probablemente van a encontrar que en los reglamentos universitarios tenemos estas palabras, ingreso, permanencia, ingreso, promoción, pero también vamos a tener la palabra permanencia. No sé de dónde le vino al legislador el entender, el dar el mensaje que los docentes no deben tener permanencia en el trabajo. Y para agosto, este es un documento que tengo de alguna forma filtrado, debo decirlo porque no lo tengo de forma oficial, dice versión preliminar, viene una propuesta preliminar de plan de estudios, cuyos egresados, si esto se aplica en agosto, saldrán en 2023. O sea, pensamos en el modelo educativo, pero los docentes para el modelo educativo van a egresar en el 2023. Ciertamente tiene más horas de inglés y tiene dos materias de formación socioemocional. Pero si yo aumento a horas en un plan de estudios, tengo que preguntar a dónde le quito horas. Entonces, ¿cuáles son las horas que este plan de estudios tiene menos? Tiene menos horas en contenidos psicopedagógicos y didácticos. O sea, vuelve a aparecer mi idea de que aquí hay un desprecio a lo didáctico permanentemente en la profesión docente. Y hay materias que llaman optativas, capaz que después de la crítica desaparece optativas y les ponen de autonomía curricular, que sería lo de menos. Pero materias optativas en la escuela normal siempre han existido. La gran ausencia de la situación actual de la formación del magisterio es que el Estado, que el Congreso no ha asumido, no ha percibido la necesidad de conceder autonomía curricular a las escuelas normales. Yo participé en la Reforma 2010-2012. Algo que nosotros decíamos en ese momento a la directora de la dirección es tenemos que pedirle al Congreso autonomía para las escuelas normales. Por una sencilla razón, no podemos pensar un plan de estudio nacional para condiciones de formación, no solamente entre escuelas normales y rurales, que ya hay un gran abismo. Recuerdo estudiantes de la escuela de Tirepetío que me decían dígame aquí dónde está la materia para trabajar con grupos unitarios, dígame dónde está la materia de Purépecha, porque yo voy a ir a trabajar en esas condiciones y usted no me está preparando para ello. Y efectivamente tenían razón. Entonces, pero hay muchas otras cosas. Por ejemplo, el modelo educativo dice que debe de haber sinergia entre facultades y escuelas normales. Bueno, entonces necesitamos que tengan un sistema de elección de autoridades académicas, que tengan un sistema de establecimiento de órganos colegiados para su vida académica, consejos técnicos, me refiero, que tengan un financiamiento regular como lo tienen las facultades, tanto para impulsar el trabajo académico, participación en congresos, trabajos de investigación, etcétera, como para fortalecimiento de la infraestructura. O sea, voy a la Nacional de Maestros y me dicen, ¿sabes que no tenemos conectividad de Internet? O sea, no es posible que una escuela normal, de las más importantes que tiene el país, en este momento no tenga conectividad. Pero estamos de alguna manera frente a esta situación por no entender o por no querer respetar la profesión docente. Y el último tema, se desconoce el papel de las escuelas anexas. Las escuelas anexas a las escuelas normales se crearon con una triple función. CEL, escuelas experimentales de innovación. Y realmente, muchas de las escuelas anexas son altamente competitivas. No diría competitivas, son altamente competitivas. Yo nada más, en esta imagen, me llamó mucho la atención. La Nacional de Maestros, esta es una imagen en la primaria de la Nacional de Maestros, no de la normal, de la primaria anexa. La Nacional de Maestros tiene tres O'Gorman. Este es uno de los tres O'Gorman que tiene la Nacional de Maestros. Yo casi me pregunto si el señor secretario sabe que existen esos tres O'Gorman en la Nacional de Maestros. Nada más como un pequeño detalle. Este es el auditorio de la REPSAMEN. El auditorio de la REPSAMEN es para más de 500 personas. No quiero negar que además tiene su área de albercas y otro tipo. O sea, ¿qué facultad de educación universitaria tiene esta infraestructura? Pero más allá de la infraestructura, lo que quiero plantear es se perdió la dimensión de que fueran escuelas de innovación, de que fueran escuelas de práctica docente, lo siguen siendo, pero en la tercera parte me parece que también se perdió. Se perdió la posibilidad de que fueran escuelas de investigación didáctica y psicopedagógica de los propios docentes de las normales. No tendrían por qué andar buscando lugares fuera cuando tienen a tres pasos de sus propias aulas esta situación. La otra que quise tomar, porque no la quise dejar fuera, aunque no es la mejor fotografía, fue una imagen de la normal del desierto, donde a veces también me gustaría decirle al señor secretario, por favor, vaya y des una vueltecita por ahí. Muchas gracias. Gracias.